Recibe un pieza de salida en la actividad y todo el mundo está preocupado, pero ¿hace qué tiempo salió este escaneo? La 29 y la 28. ¿Quién dormí? 12. 12, 13, 14. ¿12 o 11? 11, 12, 13, 14. ¿Hace 12? 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 Recuerda que desde 1911 se me ha creado una ley, la 13, 178, 14. ¿Dónde habla acerca de indemnizaciones? Y en Perú, que en 1911 ha pasado 100 años para sacar alguna manera de... ¿Qué está pasando? ¿Necesitaba un mano a la máquina? ¿Qué trabaja en su familia? ¿Qué? 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 Y en línea tenemos que cambiar varias cosas porque ahí están las nuevas. Igual, en el Código Nacional de Electrificación hay cosas nuevas. Y ustedes se dan cuenta de que ahora cuando hacemos infecciones nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa con las cadenas eléctricas? Pregunto, yo no sé, yo no sé si acá, aquí yo puedo poner, aquí yo puedo poner el pozo a tierra y lotamos con esto, que dice la norma del pozo a tierra, ¿debe ser accesible? Sí, accesible. El pozo a tierra tiene que estar en una, a ver, el pozo a tierra puedo yo ubicarlo en un área de salida, pero ¿por qué se está haciendo? O el ingeniero no va a clases en la universidad. Pero ¿sabes qué? Está parte de seguridad, un poco lo que enseña en la universidad. Casi nada, yo le vine a una pregunta, casi nada, ¿quién es que sema como están diciendo acá? ¿Qué bonito que hay que venir a crear una cámara de seguridad? Débeme duro. De aquí acabo de estar en guarazos, van a estar ahí trabajando con los mineros. Algo está, algo, 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 algo. Los accidentes están aumentando. El cáncer está aumentando. Y tenemos normas, ¿qué hacemos? Tener a un cáncer, ahora la enfermedad profesional ya no se puede olvidar. Ah, muy bien. Ya van a dar 3 millones de dólares, porque se me ha dicho que tiene 100 años de vida. ¿Qué hacen con la enfermedad? Ya la pregunta es, ¿qué voy a cambiar? Voy a cambiar mi horario de trabajo por dinero por salud. ¿Cómo puedo negociar? Acuérdate, trabajar en ciudad es una cosa que tiene que tener que trabajar en mina. Trabajas en mina. Mina es otra cosa. Las chicas de la que trabajan en mina son ingenierías y libres, son geólogas. Y a partir de 48 años, no están haciendo 1.000 geólogas. Entonces, las mujeres ahí están entrando a la mina. Están haciendo buenas cosas. Ya se cambió ese paradigma de la mujer no debe entrar a la mina. Ahora no agarra. Mira, para la gente que trabaja en 2 horas y 9 horas. Lo más importante es, si bien los accidentes, si bien las mujeres siguen aumentando. Tenemos de... ¿Qué pasa? Tenemos el Reglamento Nacional de Edificación, el Reglamento Nacional de Construcción, el Poder Nacional de Administración. ¿Qué más? Tenemos protocolos. Tenemos normativas. Tenemos normativas regionales. No lo sé cómo. El gobierno regional es unir cómo está trabajando en San Luis de Villanueva. Tendrá colonias o polímpicos. Le interesa. A la municipalidad les interesa. No les interesa. Les interesa inaugurar la callecita y bailar. La seguridad es importante para nosotros y yo te voy a decir, si tienes alguna duda, con gusto. Y la eliminación de peligros es el control del medio. Los peligros están en todo lo cual. Yo no puedo arreglar ahorita. Si o no, los peligros están. Entonces, pero voy a guardar los riesgos. ¿Qué voy a hacer con esos riesgos? No sé, voy a medir esos riesgos. ¿Qué voy a hacer? Porque no puedo decir que no existe el peligro. Si hay una dama que está haciendo arreglar a su hijo, hay un peligro que el niño se pueda atragantar. Tú tomándote una graciosa, con agua se puede atragantar. ¿Ok? Entonces, pero, acá hay un amiguito. ¿Qué te está diciendo? El guarduado. ¿Qué te dice? Apaga el celular. O ponle en mi bravado. Entonces, pero esto también es una norma técnica. ¿Te acuerdas qué norma te dice? Mira, estamos poniendo acá. Salida, zona segura, salida, salida, rollo formal. ¿Qué norma te dice? La señalética. La señalética. ¿Te acuerdas de la norma de la norma? ¿Nada? ¿Te acuerdas de la norma de la norma? Entonces, ¿por qué yo voy a poner aquí? Porque me tinta. No, a mí no le tinta nada. Entonces, para ellos es que están en el evento. Porque dice, la ignorancia es atrevida. El conocimiento del estudio nos harán libres. Ya nadie te va a engañar. No te van a decir acá, pon 50 extintores. ¿Por qué vas a poner 50 extintores? Porque está barato. Nada. Tú agarras la norma técnica de extintores y tú mismo te das cuenta por qué voy a poner 50. ¿Sobre qué? Que para eso estás haciendo los cursos, para que no te engañen. Entonces, si yo pongo otra salida, ¿qué me dice salida? ¿Qué me dice zona segura de riesgo? ¿Qué me dice otra salida aquí? ¿Qué me dice acá? No fumar. Entonces, ¿qué leo yo? Yo veo que la norma técnica en señal ética es, ¿qué nombre es? La TRE99. La norma técnica provana TRE99.01. Todo es la norma técnica provana TRE99.01. ¿Correcto? Pero también me hablo del extintor. ¿Cuántos extintores deberían tener aquí? A ver, primero, primero voy a hacer, como dicen, un hiper, un hiper, un hiper base. Un hiper base, voy a ver los peligros y los riesgos. Primero te vamos a preguntar, ¿qué es lo único que voy a hacer? ¿El extintor tienes? No hay un extintor. ¿Debería tener? Debería. Debería tener. ¿Qué tipo de extintor? ¿Qué tipo de extintor? No sé. ¿PQS? ¿Qué me dices? ¿PQS? ¿CO2? ¿Y agua? ¿K? ¿Qué tipo de extintor? ¿Qué cosas se van a prender acá? ¿Las sillas? ¿Esto? ¿Se prende esto? ¿Se prende esto? ¿Qué más se prende? ¿Esto no se prende? ¿Esto no se prende? Entonces, según eso, voy a guardar la norma 35001 y voy a ver. A ver, amiguito, 35001. Estoy usando un metatario. Tengo madera, tengo oreja. Ya. Puede ser un pecho eso. ¿Pero de qué cantidad? ¿6 kilos? ¿12? ¿La norma te va a decir con qué distancia? O sea, 5 metros, 7 metros, 8 metros. Ahorita no voy a ir a electricidad. Ahorita me vas a ir a electricidad. ¿Ya? Todo eso la vemos con qué norma. De 3. Nosotros tenemos 0, 58, 2014, 2016. ¿Qué cosa es eso? Antes nosotros pertenecemos a la defensa cilindrica. En el año 2005, yo era el inspector de la defensa cilindrica. Y aquí entrábamos con él. Yo aprendí bastante porque iba como medicista, como el civil, a hacer estas cosas. Entonces, yo aprendí bastante porque yo soy de seguridad. Pero él no conocía, por ejemplo, el cargo de la defensa cilindrica. Entonces, fíjate, ya no somos defensa civil. Y la defensa cilindrica se ha pasado desde el 2014 a ver todo lo que es el problema de Wai, pobreza, de las manos. Ahora estamos en un grupo basado por el inspector de CNPRE. ¿Te suena? CNPRE. Centros nacionales de negocio, protección de riesgos y desastros. Ya no somos indese. Indese ahora es un objetivo solo a Wai, pobreza, de las manos. Ahora somos inspectores de CNPRE. Pero, por cosas de la vida, me salieron. ¿Pero ustedes qué? Voy a pagar mucha corrupción. Mucha corrupción. Estoy bien sacrificado y no merece. Buenos lugares. Buenos lugares. Ahora estoy trabajando en mi mano. Cuando invitan por acá, mi querido compañero. Estoy viajando. En mi me acuerdo en los lugares. ¿Qué es esto? Que se quedó un poco cerrado de la cámara. ¿Qué pasó? Tenía sonido. Y que se le ocurre a un loco, se le ocurre. En la roja tiene cochea. ¿Sí o no? No se sabe que no era cochea. Y en la cochea han puesto sillones para fumar. O sea, que es lo que se le ocurre. Dime, ¿puedes poner esa cosa? Para la enfermedad de los equipos. Voy a colar, 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 colar. Y si no hacemos, hacemos datos. No hacemos datos. Pero ¿saben qué? Es por eso que los accidentes y los accidentes están aumentando. Entonces, la 058 me va a pedir, ese amiguito me está diciendo algo, ¿no? Gracias por apagar o poner el vibrador en tu celular. ¿Ok? Empezamos. Cuando gustes, levanta la mano. Vamos a hacer un vibrador. Aquí, contigo. ¿Ya? Vamos a hacer, ¿no? Lo mío siempre vamos a hacer. No, yo voy a decir, no tanto a dictar, no a que tú aprendas a hacer, porque esto te va a servir. ¿Ya? Eso te va a servir. Tú vas a bajar la actividad del vibrador. Yo te voy a dar un vibrador. Y luego vas a poner, y luego vamos a rellorar. O sea, que a la hora de lo hago, se sabe que se lo haría. ¿Correcto? Así es. ¿Cómo no escuchar? Vamos. Aquí están todos los amigos. Así estamos. ¿Qué nos quiere decir esto? Sonrientes, alegres. Hay problemas. Los que trabajamos, porque trabajamos, por ejemplo, en mina, ¿qué hacíamos? Teníamos guardias cada ocho horas. ¿Cómo salíamos? ¿Cómo salíamos? Más allá. Fidabas a poder cargar. Bueno, en el caso de nosotros, los ingenieros, pues nos daban una vivienda a uno, pero los chamberos, tenían agua los chamberos, tenían agua, pero no tenían electricidad. Entonces, ahí a uno de ellos, ¿sí o no? ¿Hasta ahora? Sí, porque a los trabajadores, a los que son ingenieros, le daban casa, pedazos, incluso se les daban más, pero no se te hagan. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tú trabajas, en mina? Sí. ¿Qué dicen las 024-S? ¿Qué dicen las 024-S? ¿Ha mejorado? ¿Ha mejorado? ¿La 025-S fue el sistema? La 025-S fue el sistema del decreto supremo de decreta de beneficio. En seguridad y salud emocional. Ahora pasaba la 024-S. ¿Ha mejorado el grado? Vamos a ver. Vamos a ver. Espero que llegue por ahí. ¿Ok? Como tú dices, nos lavan la ropa. Allí teníamos una chica que lava mi departamento trece porque la armada lo ponía por acá, y le quedaban volcita. ¿Estás llamando por ahí, dice? Para los ingenieros, pero para los chamberos. ¿Para los chamberos? Nos vamos a ver, pero ojo, no lo sé, no lo sé, no lo sé si eso está dentro del contrato que les hacen a los terceros. Cuando no es ese contrato, la mina, el tercero, porque ya no está directamente con la mina. La mina un poquito se ha dejado. Y dice, ¿por qué vas a estar con yo directo? Bueno, no, 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 mejor quedarse con su contrato. Pero su contrata, el momento lo que lo pasé yo. Había su contrata, se termina, el centro mil, que no ponía un estudo. Y su torre no acababa que votaba. Y el padre ni siquiera había terminado. Claro. O sea, ¿cuándo nos esperamos esto cuando empezaron a quitar el centro mil? Este padre no, mire, tenía 823 trabajadores. Tres años y no se les ha aprobado. Exacto. Esa es la viveza. ¿Se queja ella? No. Pero ahora no, a veces eran las niñas que se llaman 29, 78, 3, y entonces tenemos 0, 0, 5. 3, 9, 2, y después tenemos 0, 0, 5. Y entonces, el va a afinar, el va a bloquear. ¿Ok? ¿No te sientes bien con tu trabajo? Mi interés de trabajo. Mi interés de trabajo, mi interés de trabajo, mi interés de trabajo, va a ser una... Ahí estábamos trabajando con unos médicos, los accidentes. Y las enfermedades. Y las enfermedades. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el cuerpo? ¿Cuánto vale el cuerpo? ¿Cuánto tiene el precio? ¿Cuánto tiene el precio? Leo el precio. Pero no conocemos. No conocemos. No conocemos. Tenemos temor de... No conocemos. No conocemos. No conocemos. No conocemos. Perdón. La ley. Ahora va a haber privado. Ahora la ley. Los accidentes son para el privado. ¿Correcto? Pues acuérdense. Acuérdense. Te están dando más herramientas. Te están dando más herramientas. Te están dando más herramientas. Pero también te están penalizando. Uno. Vas a tener que ir a la cárcel. De 0 a 8 años. Dos. Vas a pagar hasta 200 unidades impositivas. Tres. Tres. Vas a tener que ir al finalizar. No tienes que ir a la cárcel. Vas a tener que venir a la cárcel. Vamos a tener que ir a la cárcel. ¿Cuánto? Hay que ser. Tres. Cuando estamos invitando a un presentado médico. Sobre 10 años. Están llevando el curso de medicina ocupacional. Se han mal. Vamos a tener que salir. Y hay que estar encontrado. Toda la inseguridad. Es evidente. La insubinar. El estado ocupacional. ¿Cuánto? ¿Va a tener que ser? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Imagínate que tengas que tenerlo 40 años, mejor, discurso la persona, que muera, mejor que muera, alabas, elevadas, piernas, lloras, porque mira, aparte de esas manos, se quedan inhabilitados de volviendo sus hijos. ¿Listo? Si no tienes plana, los propósitos han provocado, se han empezado, ¡pum! Mira, la parte normativa, regala, es eso, mira, estamos empezando a la parte técnica, con la equipos y edad, oye, la parte normativa. Tú eres consultor, lo que vas a hacer es, yo quiero mirar tres cosas importantes. La parte técnica, la parte administrativa y la parte legal, no te olvides. Ya, entonces no te olvides. No todo es técnico. Mira, lo he diseñado ahí, pero según la normatividad, te has agarrado una normatividad en la zona turio, y ya fue. ¿Sí o no? Entonces no te olvides, lo tuyo es administrativo, legal. Entonces, yo voy a ver, voy a ver, voy a ver, ahora me meto a la electricidad. ¿Qué está pasando en la electricidad? Yo tengo. ¿Hago un mantenimiento a mis equipos eléctricos en mis instituciones? Casi nunca. Casi nunca. Mi, 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 mi coza tierra. ¿Hago un mantenimiento? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿pero quién me dice eso? ¿Quién me dice eso? Me dice que el Cuando vamos a entrar a tu domicilio, voy a entrar a tu domicilio, voy a entrar a tu domicilio a ver cuatro cosas con el 0.58. Voy a ver la parte arquitectónica, ¿correcto? Como arquitectura. ¿Qué cosa hay en este aspecto? ¿Mi distribución? ¿Mi aforo? ¿Qué más veo? ¿Qué pensé bien? Yo, mecánica electricista. ¿Valcán? ¿Cómo mi intención? ¿Valcán, Valcán? Igual, ¿cuál es mi electricista o cómo está mi electricista? Pero veo, en la arquitectura veo plan, plan de distribución, veo aforos, veo este plan de comunicación. Entonces, la cosita, después veo la estantería. Si no, ¿cómo están estos? A ver, voy a ver si, si no tienen que ver su estante por aquí. ¿Qué pasa con el estante? Navitería, la que le llaman. Navitería, voy a ver. Termino todo lo que es la parte de arquitectura, diseño de gradas. La gradas, ¿cuánto hay que tener la gradas? Paso, ¿cuánto hay que tener la gradas? Veintisiete. Veintisiete. Paso, ¿y cuánto hay que tener la gradas? Ese no está bien. Correcto. Mira, uno, dos, si es muy alto, me voy a empezar. Eso, ¿y de dónde lo saco? Del reglamento nacional de la distribución. O del reglamento nacional de la distribución. No voy a empezar a tu casa sin utilizar el reglamento. ¿Qué más dicen? ¿Cuántas escaleras vas a subir porque te vas a subir? ¿Y eso? Todo esto está normal. Igual. Ahora, ¿qué hay en el civil? ¿En el civil qué cosa hay en el civil? Es mi estuda. No te metas ahí. Como en el caso de nosotros, tú eres el metálico eléctrico. No nos metamos ahí. Muchos quieren hacer de todo. Todo lo que es estructura, es nuestra instalación, que vamos a la ley. Ahora lo ven en el micrista, el metálico eléctrico. ¿Qué cosa hay en el sistema eléctrico? ¿Cuesta tierra? ¿Cuesta tierra? ¿Cuesta? ¿Canaletas? Las canaletas, hay canaletas. ¿Qué más? ¿Qué más? Y nosotros, como seguridad, acompañamos a la naturaleza. Yo pregunto. Yo pregunto. ¿Cuál es la? ¿Cuál es el? ¿Cómo se llama acá? ¿Interruptor? Este, ¿enchufe? Toma corriente. Toma corriente. Toma corriente. Toma corriente doble. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Dime, ¿conforme o no conforme el tomo corriente? No. Tú dime, ¿conforme o no conforme el tomo corriente? No. ¿Conforme o no conforme el tomo corriente? ¿Desde ahí tiene que evaluar? ¿Conforme o no conforme el tomo corriente? ¿Cómo es ahora? Ahora es la, uno con línea tierra y otro que no tiene su tapa de la derecha. Muy bien. ¿Pero cómo sería ahorita? ¿Cómo sería ahorita? ¿Es? ¿O es vertical? ¿La instalación? Ahora han salido unos. Mira, yo no sabía. Es así, es el tomo corriente, pero quizás están practicados. Los dos están en el mismo. Ya no es uno y dos acá y mi tierra acá. Ya cambió. Permíse, por favor, su código. Yo sería poniéndole. Uno, dos, tres. ¿Correcto? Ahora no es universal. Sí, acá me habla la normatividad. Sí, acá me habla la normatividad. Y ella se explica. Y cuando haces fluir, ¿sigues viendo con la normatividad anterior? ¿Qué cosa es un hiper legal? Es mapear las últimas normatividades. Porque no vas a hacer tu casa con este. ¿Correcto? Y que va a venir, es una fin. Va a venir este, se entree y te cae. ¿Ok? Ahora, nos metemos aquí. ¿Cuál es el costo de vida humana? Vamos a preguntarnos. ¿Cuál es el costo de la pérdida de una extremidad? ¿Cuál es el costo de la discapacidad permanente? ¿Cuál es el costo para la causa de la herida o el dolor de su familia? Una vez que se comete el error, no podemos hacer nada para cambiarlo. Porque el precio que se paga es para siempre. ¿Correcto? ¿El precio que se paga es para siempre? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Quién estás? ¿Qué harías? He estado entrando a universidades la semana pasada. Están trabajando, están trabajando en laboratorios. Un tipo de coches para pasar. Tienen campanas y las bolas. En los hospitales siguen trabajando con zapatillas. Y el médico se está yendo a comer con un mamilujo normal. Se está yendo al comedor. O se va a la universidad con lo que ha atendido en el hospital. O se va a su casa con lo que ha atendido. ¿Qué no se está pasando? ¿Qué no se está pasando? Pero hay una normativa. Debe que los niños se vengan a hacer eso. No puede ser, ¿cuál es tu nombre? Almedra. No puede significar que Almedra salga de manina con sus botas, su pan de loco, con su caco, y se siente atreve a comer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con toda la contaminación? Alcantar a morir. Eso sucedió en paz. En 2014 se hizo el paso una cosa muy bonita. Lo de no me parece. A ella la de prehíbe. Correcto. Han sacado una ordenanza. La final. Y la tengo aquí. Los recorrales. Donde Almedra ya no es conmigo. A ver, su carro de Almedra que salía de la mina. Y la va a la boca en su reparto. Al momento de salir, ¿qué tiene la grasa? Y ahí está la par. ¿Por qué? Porque dos botanidades quieran. ¿Correcto? Eso no se va a dar. Acuérdate. No puede estar todo eso. A ver, tú no estás en el lugar de trabajo, pero si te metes algo al restaurante, este fuego llega. ¿Correcto? Y paso cero. ¿Cuándo te digo? ¿En qué no hay una de las cosas? ¿Qué está hablando en seguridad? Las municipalidades. Las universidades. Si la ley es para todo el mundo. ¿Sí o no? El colegio de ingenieros. ¿Qué hace? No. ¿Qué hace el colegio de ingenieros? 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 Esto es para todo el mundo. La ley llueve para todo el mundo. Pero si quiere pasar, está vulnerable. ¿Es por eso que los accidentes, los incidentes, o tiene? ¿Ok? Vamos. ¿Lo puede separar esta? ¿Le da sufrir? Esta no se puede separar. Para que le haga mejor. No, no. Ahí está aquí. Ahí creo que le da mejor. ¿Sí le da mejor ahí? ¿O no? ¿Cómo está? Depende de ustedes, ¿eh? O como la anterior. ¿O como la anterior? ¿Qué dicen ustedes? Está bien. Está mejor ahí. ¿Qué va a ir? Ya. ¿Sí ven, no? Ya. Entonces, el enfoque de una compañía exitosa. Mira, estamos viendo como compañía exitosa a la parte ambiental, económica y social, oportunidades de este reto, protección, compromiso de un buen gobierno, compromiso de salud, la parte local, compromiso de la creación, compromiso del desarrollo de la sociedad, compromiso de calidad y servicio. Pero mira, estamos viendo este enfoque de una compañía exitosa, como nuestra empresa. Nuestra empresa donde laboramos. Pero no la estamos viendo desde el punto de vista de nuestra herramienta. Yo te pregunto, ¿con qué frecuencia haces el mantenimiento de tu lavadora? ¿Con qué frecuencia haces el mantenimiento de tu lavadora? ¿Y cómo? ¿Y cómo haces la lavadora? ¿Y la cocinarás? ¿Y la harás? ¿Superval? ¿Un poquito de agua? ¿Pero cómo? Y ya salí. Pero el problema es ya salí. ¿Dónde está el problema con la cocina? Yo respondí.